Estamos bien, gracias papá Dios, mi hermano Duane, aquí, ahora de la calle, estaba haciendo un par de cositas por ahí, mi hermano. Como debe ser, de que estaba comprando una carretilla, porque tú no encuentras dónde llevar los cuartos, me están diciendo, con la demanda que tú le has puesto, o que está a punto de ponerle. ¿Qué es lo que está pasando, Manuel? Tengo el audio, pero no lo quise poner porque no tenía tu autorización, pero ¿qué es lo que está pasando realmente contigo y la plataforma? Tú lo puedes poner, Duane, porque yo no hago nada oculto. Mira, Duane, yo me puse a pensar, yo tengo la información de la persona que compró el equipo del programa y todo eso, me llegó ese FA. Lo compró el amigo de nosotros siempre, ¿tú sabes cuál? Sí, 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 sí. ¿Ahí? Entonces, llegaron a un acuerdo, tú sabes, tú vas a tener que, te pido de manera formal que trate de ayudar a Chanel, que no la abandone, que le ofrezca tu espacio. Ajá. Sí, porque tú sabes que Chanel ya no va a poder grabar ahí, porque ellos entregaron al apartamento en el día de hoy, o sea, que eso pagaba mucho ahí. Pero según Luis Silva, Chanel en Instagram estaba pidiendo un socio para su plataforma, estaba pidiéndole dinero para hacer su plataforma. Ojalá que pueda poner su plataforma de él, pero mientras tanto, tú sabes que es tu compadre, ayúdalo ahí, asesóralo. O sea, tú me estás diciendo que en este momento Chanel no está en el aire, entonces. En estos momentos hay que pedir mucha oración por Chanel, porque yo creo que Tamar tendrá el sueldito ya que cobra, que no quiero mencionarlo para no buscar el libro, pero lamentablemente el pobre hombre se llevó de la venta de sueños de esa gente. Entonces yo estaba en mi casa, yo tengo un amigo, tú conoces al amigo de nosotros, yo tengo muchos abogados. Yo sé cuál es. Y me dijeron, ellos en el día de ayer arremetieron contra mí, estaban en Mamora, tiene varios días, diciendo muchísimas disparates. Sí. Y yo dije, yo dije en mi mente, pero si ellos vendieron eso, y yo nunca les reclamé la liquidación, nada de eso. Yo puedo reclamar la liquidación, el abogado que se cumple un por ciento, y el otro por ciento, yo se lo voy a regalar a las tres personas que lo necesiten. Yo calculé que me toman unos 120 mil, unos 120 mil o 110 mil pesos. Entonces yo dije, el abogado se queda con el 30, y esos 70 mil pesos, 80 mil pesos, yo puedo dárselo a tres familias que lo necesitan. Entonces eso me motivó, como ellos siguen hablando de uno y acabando a uno, y yo no entiendo cómo tocaba una gente que tú le debes dinero y que tú le quedaste mal. Entonces yo dije, pero vamos a hacerlo con gusto, que hablen con gusto, pero que tengan que pagar dinero. Entonces, empoderé un abogado para eso, que vaya a la secretaría el lunes, porque hoy me cogió lo tarde, porque tenía cosas. Sí. Y el lunes vamos a poner, vamos a conseguir la carta, y se la vamos a estar enviando a la casa de Mamola. Ya me gestionaron el nombre completo de Mamola. Pero espérate, 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 que no entiendo una parte. Mamola no es el dueño de Adonis TV Show, el dueño es Adonis. No, pero... Entonces la carta debe estar dirigida a Adonis. No, es a Mamola como socio, porque el que habla conmigo y el que me contrata es Mamola, y me pone al socio por teléfono. Ah, ok. Y el que me pagaba todos los meses, el que me pagaba todos los meses por envío y vaina, era Adonis, pero se lo enviaba a Mamola y Mamola me lo entregaba. Yo tengo toda la prueba de eso. Pero yo tengo entendido, yo tengo entendido que esa empresa no está registrada como empresa, que, o sea... Pero eso es peor, ellos no deberían hablar de eso, porque una empresa que esté en Santo Domingo, que no paga seguro social o no paga impuesto, coño, eso es peligroso, mamola, ni lo que tú estás diciendo. No, 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 porque supuestamente eso no está registrado como empresa. Entonces, si no está registrado como empresa, eso es peligroso, eso es grave. Bueno, pues eso está feo, porque si tú tienes empleado trabajando en un sitio, eso no tiene que ver en el supuesto. Yo esa información no la tengo, pero si esto está pasando así, y tú tienes empleado sin tú pagar el seguro médico y seguro social, y tú no le pagas nada de eso, coño, es tan feo, Duany, si no tienen una empresa registrada, es un problema. Bueno, la información que tengo, Manolay, es que la plataforma la van a poner en Santiago, y Mamola y La Loba vienen entonces a hacer contenido desde ahí con otra persona más que van a buscar allá en Santiago. Pero ya en la semana que viene, vienen ellos con una plataforma nueva, porque ya la han estado trabajando. Es la información que tenemos. No, no, no. Eso es mentira, Duany, eso es mentira. Ellos vendieron todos los equipos y todo. Y yo me voy a sentar con La Loba para explicarle que no dañe su carrera, Duany, porque ella daña su carrera, como le pasó a Ivonne y a Juan Esteban. Ligar su imagen, ligar su imagen a esas dos personas, yo creo que eso sería un error catatrófico. Yo me voy a sentar con él y ahorita hablar con él. Manolay, antes de seguir con eso, ¿qué es lo que pasa contigo, chulo güey, en el análisis jocoso? Que me pasan muchos reportes, como que ustedes están chocando mucho. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es tu situación con chulo güey? ¿Es real? ¿Es sonido? ¿Es para los views? ¿Qué es lo que pasa? Yo le estoy reviviendo, yo le estoy creando su carrera, chulo güey, tú sabes. Adolay, tú le estás reviviendo la carrera, chulo güey, ¿y cuándo la ha tenido viva? ¿Y cuándo? ¿En qué momento? Edifícame. Edifícame, ¿cuándo chulo güey ha tenido una carrera viva? Dime. Mira qué es lo que pasa. Como Manolo lo contrató para el análisis. Ajá. Y si yo lo dejaba así, que él entrara así como sin sabor. Sí. Se iba a descular el programa. Se iba a descular, entonces yo tengo que... Hay mucha gente que no ha entendido lo que yo hago. Yo le metí hate, hate es que la gente me odie. Yo le digo de todo, le digo de todo sin razón. Ellos me odian a mí, me acaban, pero comentan, miran el video, apoyan a chulo güey. Y yo le estoy creando su carrera. Chulo güey es una creación de la que yo estoy haciendo ahora. Yo creé a Vitaly, ahora estoy creando una muchacha que se llama Yulay, que entró a la máxima. O sea, tú me estás diciendo a mí que a Vitaly la creaste tú y que tú estás creando a chulo güey en el análisis o coso, ¿eh? Y estoy creando una que se llama Yulay, que entró nueva a la máxima. Fui yo que la metí en la máxima y fui yo que le di los... Qué bueno que tú mencionaste a Yulay. Mi opinión con respecto a Yulay, que la conozco también. Manolay, la siento que no prende. No prende, búscale algo rápido. Búscale algo rápido a Yulay, no prende. Manolay, no prende Yulay en la máxima. Dime. Juani, ella está viral ahora mismo con el lío de Verónica. No, no, no. Manolay, 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 tú eres mi amigo y mi hermano y te quiero. Esa muchacha no está viral. Vamos a estar claros. Juani. No, 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 no. Juani, ¿cuándo Manolay te ha fallado? ¿Cuándo Manolay te ha fallado? No, por eso te digo que me perdones, porque tú eres, tú eres, óyeme, tú eres rey mida. Ahora, que tú la conviertas al pasito, lo creo, porque la vas a llevar a ese terreno. Sí. ¿Te digo algo? Sí. ¿Te digo algo? Sí. Ella es mejor que Vitori. ¿Qué pasa, Manolay? Ya, 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 Manolay, 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 Manolay. No, 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 no me hagas eso. Juani, dile a la gente, dile a la gente cómo era. ¿Vitali en boca de piano? Sí. ¿Vitali era lo que es hoy en día? ¿Vitali era lo que hoy en día? No, claro que no, claro que no. Vamos a estar claros. Cuando, oye, cuando Yulay llegó, le dije toda la vuelta, así, así, así. Yo la presenté allá, le dije, contraten, las gracias a Dios se llevaron de mí. Ahora mismo, yo estaba escuchando de camino para mi casa. Sí. La gente de Sin Filtro, la gente de Sin Filtro y la gente del programa Ese Rodoño de Silco. Sí. Subieron el video donde ella se come a Verónica y se le está haciendo un trabajo. Esa chamaquita se va a convertir en una tipa que va a ser la dura que vital. Yo la conozco, es buena, tiene el potencial, pero no me diga que está viral. Manolay, Brito, ¿por qué? ¿Por qué se fue Brito? ¿Por qué lo sacaron? Pregunta Nicolás Tex, ¿por qué? ¿Por qué lo sacaron? Ana, Nicolás Tex, mi hermano, un abrazo grande. Duany, chequéate algo. Sí. Brito, Brito se pasa para el partido de Danilo Medina. Sí, el PLD. Él va a ser, tú sabes que él se va a ir del lado de Abel Martínez porque no somos brutos. Sí. Duany, ¿tú crees que un tipo como Santiago Matías va a tener una persona para darle promoción a un partido de gratis en un programa? No, claro que no, jamás en la vida. Santiago no va a permitir eso. Jamás en la vida. Entonces, van a dejar, van a poner de la colita de nuevo que vuelva. Y él se va a ir porque él va a hacer campaña. ¿Cazar? ¿Cazar? ¿Qué se llama? Sí, Cazar, él se va a ir, él va a estar metido en la política en lleno, va a trabajar con Abel Martínez, me imagino que va a tener alguna posición de senador o diputado del partido. Sí, sí. Y como él va a estar muy senzano, Abel, que tal vez Abel no gane en el 24, pero si gana Abel en el 24, en el 28, si Abel se consolida como un líder en el 28, Abel podría ser presidente de la República Dominicana. Y va a tener a su lado a Abel. Ya, qué huevo está poniendo este hombre. ¿Para dónde va a haber Martínez, Manolay? Manolay, de por Dios. Manolay, ¿pero para dónde? Manolay, ¿pero para dónde? Duani, esto de la política es raro. Pero, ¿y cómo se de aquí a allá, ya el PLD va a pasar como el partido reformista? Eso va a desaparecer, Manolay, de por Dios. Duani, Duani, yo te estoy explicando. Sí. Yo te estoy explicando. Sí. Que él se está acercando al partido por Abel. ¿Qué te hace pensar a ti en un futuro Abel no puede salir del PLD y irse con la fuerza del pueblo de nuevo? Veinte años. O irse para otro partido. Veinte años. Duani, acuérdate que el presidente que tenemos hoy en día era menos carismático que Abel y hoy en día es el presidente de la República. Sí, pero acuérdate que el pueblo tenía un descontento. Vamos a la farándula de nuevo. Caro Brito. Fuera de la máxima. Ya sé quién va a ser la sustituta. Ya lo sé. No lo puedo decir, pero ya sé quién es. Amiga de nosotros. Dije que no le cuadra ir ahí. Ella no cuadra. Ahí no cuadra. Porque no es su forma de comunicar. Y tú lo sabes cuál es. Ella no va a ir para allá. Ella no va a ir para allá. Ella se va a quedar en la máxima y va a tener otro trabajo de otros lados que lo van a saber la semana que viene. Pero yo no creo que Denise Peña aguante ese fuerte tampoco. Ey, ey. Adiós, Manolay. Adiós. El Dios mío, Manolay.